Bueno, pues ya sí que sí, el Madrid es de nuevo campeón de Liga. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que hago aquí, pues bueno, a escasos metros de donde el Real Madrid ha ganado y ha celebrado su Liga 34 después de esta victoria por dos tantos a uno contra el Villarreal, gracias a los goles de Karim Benzema, doblete del futbolista francés, que está intentando ganar el Pichichi en la última jornada y lo que ha ganado ya hoy el Real Madrid es el título de Liga. Hoy en este vídeo me voy a ceñir, bueno, pues bastante en lo que hemos visto en el campo, ya habrá durante la semana de analizar todo, de reconocer a Zidane, a los futbolistas, etcétera, en siguientes vídeos. Pero hoy, bueno, pues quería centrarme en el partido que ha supuesto la décima victoria consecutiva del Real Madrid, lo que ha cerrado este campeonato nacional de Liga con siete puntos sobre el Barcelona. Por cierto, que ha perdido contra Osasuna y creo que los siete puntos reflejan la diferencia que ha habido entre estos dos equipos en cuanto a juego, en cuanto a nivel colectivo durante toda la temporada. Así que hasta en eso se va a poner en su sitio esta Liga 34 del Real Madrid, que ha sellado, como os decía, en esta victoria contra el Villarreal, en la que, como yo venía preveyendo durante la semana, pues ha vuelto Zinedine Zidane a utilizar un 4-3-3, a poner el centro del campo de la Champions League, digamos, de las tres Champions, con Casemiro, con Kroos y con Luka Modric. Aquí delante, en los costados, un Eden Hazard que ha regresado y que creo que ha ido de menos a más, ha forzado cinco faltas, le han dado por todos los sitios al bueno de Eden. Y luego Rodrigo, que ha jugado por la banda derecha y creo que también ha estado bien y que ha ayudado a un Real Madrid, pues que en los primeros 30-35 minutos creo que ha tenido un gran nivel de fútbol. Ha habido movilidad, ha habido llegadas, ha habido el gol de Karim Benzema, el equipo estaba realmente bien posicionado y ha recuperado muchos balones en campo contrario. No tenía ninguna posibilidad de salir el Villarreal y, de hecho, en una buena jugada de estas de posicionamiento en campo contrario ha llegado el primer gol. Una gran recuperación de Casemiro en campo contrario que ha sido un robopase, como lo llamo yo, que ha establecido ya Luka Modric, que ha levantado la cabeza. Se la ha puesto a Karim Benzema y ha definido a la perfección en lo que ha sido el 1-0 del Real Madrid y creo que un premio a lo que habíamos visto sobre el terreno de juego en esos primeros 25-30 minutos. Ha atacado bien el Real Madrid, sobre todo por la banda derecha, con buenas llegadas de Rodrigo, de Carvajal. Modric le ha dado mucho sentido al juego en ese costado y, bueno, pues el Real Madrid ha hecho una primera parte, quizás no tan buena como la de Granada, pero en esa línea de mucha movilidad, de muy buen trabajo con y sin balón, de cinco disparos a portería, bastante bien. Aunque sí que es cierto que en la segunda no ha podido mantener ese ritmo, no ha habido tantas llegadas, no ha jugado tanto en campo contrario, pero sí que es cierto que hasta el gol del Villarreal ha controlado realmente bien al submarino amarillo porque, para que os hagáis una idea, ha tenido su primer tiro a portería mediada la primera mitad, un tiro flojísimo a las manos de Thibaut Courtois. Solo habían tocado seis balones en el área antes de unos minutos finales en los que sí que es cierto que el Real Madrid, pues bueno, ha podido ceder un empate que no hubiera tenido ningún tipo de implicación de cara al título de Liga por la derrota del FC Barcelona, pero sí que es cierto que en los últimos diez minutos, pues bueno, el equipo que yo creo que ya se sabía campeón sí que ha defendido mucho más cerca de la portería, el Villarreal se ha crecido, ha habido varios centros, ha habido otra secuencia de paradas de Thibaut Courtois a las que ya pues estamos acostumbrados, pero al final con todo el Real Madrid ha prevalecido, 10 de 10 desde después del confinamiento. Si os estabais esperando un vídeo un poco más escandaloso, bueno, a ver, estoy aquí todavía en el estadio, no podía hacer un vídeo escandaloso, pero bueno, quiero hablar muy brevemente porque ya analizaremos durante la semana del señor Zinedine Zidane que cogió allá por el mes de marzo de 2019 un equipo absolutamente muerto en el que parecía que todos estaban acabados, que no respondían ni con Solari, aunque engañaron durante un mesecito, ni con Lopetegui, un equipo que repito, tenía muy malas constantes y este año básicamente con lo mismo y con, bueno, pues algunos cameítos muy esperanzadores de Fede Valverde, de Vinicius, de Rodrigo, de los chicos jóvenes que todavía no están hechos ni mucho menos, con Mendy, que sí que es cierto que ha acabado muy bien la temporada, con alguna ayudita de Militao, pero básicamente con los mismos del año pasado ante un Eden Hazard que en ningún momento pues ha podido marcar las diferencias debido a las dos lesiones que ha encadenado, con lo mismo ha salido este equipo dirigido por este hombre, por este auténtico genio y ha ganado la Liga con este sprint final de 10 victorias consecutivas que le deja al Barcelona 7 puntos. Yo os he estado diciendo todo el año que, bueno, me recuerdo cuando el partido del Camp Nou, el título que puse no hemos ganado el Clásico, pero se ganará la Liga, cuando acabó la primera vuelta os decía, si siguen las constantes futbolísticas que hemos visto durante la primera vuelta, el Real Madrid estaba condenado a ganar porque es infinitamente más equipo que el FC Barcelona en cuanto al funcionamiento colectivo, porque está mejor dirigido, porque tiene mucha más profundidad de plantilla y creo que al final, repito, los 7 puntos, que incluso pueden ser 10 en la última jornada, reflejan la diferencia que ha habido entre estos dos equipos. Merecidísimo campeón el Real Madrid y ahora, bueno, pues voy con los 3 jugadores que más me han gustado en este partido. Ya sé que, bueno, repito, haremos análisis de toda la temporada, pero lo de hoy, que 72 horas se ha marcado el señor Luka Modric, yo ahí no pensaba que podía dar este nivel tan continuado de partidos de tanto ritmo, de tanta involucración, de tanta importancia con y sin balón, hoy ha vuelto a ser espectacular, ha sido el que ha vertebrado el juego del Real Madrid, ha hecho 3 regates, ha hecho 3 pases clave y una cosa, pues que también, igual, seguro que os habéis fijado porque sois unos cracks, pero ha añadido 8 recuperaciones de balón, ahí las estáis viendo, tremendo lo que ha hecho el bueno de Luka Modric, además un disparo, una asistencia en el gol de Karim Benzema y, repito, de esta miniserie de dos partidos súper exigentes ante Granada y Villarreal, ha sido con diferencia el mejor futbolista del Real Madrid, por ahí, junto a Karim Benzema, del que ahora enseguida voy a hablar, pero antes, quería detenerme un poco en el partido de Casemiro para mí, ya lo he dicho en la tele, el MVP de esta temporada, el MVP del Real Madrid, porque ha sido el jugador más consistente este Real Madrid se ha edificado en torno al trabajo colectivo, al trabajo defensivo, a las ayudas, a la solidaridad y creo que Casemiro ejemplifica todo eso, hoy esa jugada, pues ha establecido el principio de la victoria del Real Madrid también ha añadido ocho recuperaciones y, bueno, lo de siempre de Casemiro, un auténtico prodigio con el balón en los pies también, porque cada año es mejor que el anterior y luego sin la fase de recuperación es tremendo, aquí en el campo se ve perfectamente cómo empuja al equipo hacia la presión la ayuda a Sergio Ramos también tirando la línea hacia adelante y juntando las líneas pero es que las coberturas que hace el posicionamiento que tiene la lectura del juego de Casemiro es espectacular y luego, evidentemente, pues tiene habilidad para ir abajo, tiene habilidad para robar, como ha hecho en ese robopase del gol y absolutamente espectacular Karim Benzema, que os decía, para mí es el MVP del Real Madrid esta temporada pues a la par que Benzema, ¿no? Otro doblete hoy del futbolista francés, esta semana, sin ir más lejos, hablamos mucho de lo que suponen los goles de los futbolistas pues los tres goles que ha marcado le han dado al Real Madrid cinco puntos entre los dos últimos partidos así que, bueno, la importancia de este futbolista es absolutamente capital, querían o quieren todavía que pueda ganar el Pichichi veremos si lo consiguen, pero otro muy buen partido de Karim Benzema, que es el jugador, si hablábamos un poco de la era post-cristiano que mejor rendimiento ha dado durante las dos últimas temporadas, que ha aportado goles, que ha aportado asistencias que ha aportado el liderazgo y me parece también que, bueno, ahí tiene muchos padres esta victoria del Real Madrid el padre máximo es Zinedine Zidane, pero dentro del campo pues hay que detenerse en Karim Benzema también porque ha hecho un temporadón espectacular y nada, ya lo iniremos analizando, como os digo creo que va a ser el principio de un periodo en el que el Real Madrid, por edad de la plantilla por cómo está la otra casa de locos del otro lado y tal, por la edad de Messi que hoy ha expitrado Hernández Hernández y ha hecho un gran arbitraje, por cierto por todas esas cosas me parece que se viene una era que debería ser buena para el Real Madrid que esta temporada tan atípica pues seguramente haya empezado y nada, quiero ahora pediros vuestra opinión, si os esperabais otro tipo de vídeo, bueno a ver, estoy trabajando también para la televisión, no puedo aquí montar la de Dios es Cristo como podréis imaginar, aquí el cámara Edu ha venido con la camiseta del Real Madrid y todo, venga, sale Edu, coño, ponte, ponte, que se vea ahí, que se vea, coño, que se vea ahí lo tenéis, ahí lo tenéis con la camiseta del Real Madrid, ha venido, eh yo, bueno, yo la llevo debajo de la piel realmente, ahí muchas gracias por el trabajo Edu y nada, pues ya está la 34 aquí, quiero vuestra opinión, en un ratito se viene el spin-off y luego un montón de análisis en el canal, gracias por haber llegado a los 400.000 suscriptores como siempre os digo y nos vemos en el siguiente